Los hechos descritos en este programa están basados en declaraciones de testigos oculares. En este mundo las fuerzas del mal acechan. Entre tinieblas y en los lugares más insospechados. Estos son relatos verídicos de personas inocentes y hechos que escapan a nuestra comprensión. Cuando los Maki decidieron transformar una discoteca abandonada en una sala de música country, abrieron la puerta del mal. Los muertos enfurecidos atacaron a los vivos y se adueñaron de los cuerpos de los más débiles. Pero los poseídos lucharon por salvar sus almas con la ayuda de un amedium y un sacerdote. Existen puertas que conectan el mundo que conocemos con nuestros mayores temores. Y cuando se hagan, las pesadillas se hacen realidad. Historias de Ultratumba Posesión En Wilder, Kentucky, a orillas del río Likin, cuyo cauce discurre por el norte hacia Cincinnati, existe una sala de fiestas abandonada. Cuentan los lugareños que este cauce fluvial atrae a numerosos asesinos y adoradores del mal. Es uno de los pocos en el mundo que fluye realmente en dirección norte. Algunos documentos municipales dan fe de que antaño estas aguas estuvieron teñidas de sangre. Bueno, esto es señor Mackey. Como puede ver, hay que hacer una buena obra. Pero creo que este edificio dispone de todo lo que usted necesita. El cantante de música country, Bobby Mackey, lleva 12 años en la carretera. Desde que dejó su trabajo en los ferrocarriles, su sueño ha sido dedicarse de lleno a la canción y ser dueño de su propia sala de fiestas. Bueno, el tipo de música que siempre me ha apasionado es el country tradicional. La mayoría de los propietarios de clubes no le entendían. Querían otro tipo de música. Llegó un momento en que me negué a que me impusieran la clase de música que debía interpretar. Yo quería tocar lo que sentía en mi corazón. Solo tenía dos opciones. Marcharme a Nashville o adquirir mi propio local. Sí, esto es justo lo que yo quería. Esta antigua sala de fiestas abandonada es exactamente lo que Bobby andaba buscando. ¿Quiere que le deje la llave? Aquella misma tarde, Bobby regresa al club acompañado de su esposa Janet, que está embarazada. ¿Qué te parece? Ven, vamos a entrar. ¿Has visto eso? Ver el qué. Se acaba de abrir la puerta. ¿Será que estaba abierta? Vamos, entra. Te lo quiero enseñar. Janet no quería entrar. Le daba muy mala espina. Vamos, adelante. Cuidado donde pones el pie. Bien, ¿qué opinas? Fíjate, hasta hay un bar. Y los lavabos están ahí mismo. Este lugar me da muy malas vibraciones. ¿Por qué no le echas un vistazo a la cocina? Es enorme. Es enorme. Janet Mackey aparece a contraluz para proteger su anonimato. Tuve la impresión de que había alguien allí. Pero solo estábamos él y yo. Lo único que quería era salir de allí cuanto antes. ¿Bobby? ¿Con quién estás hablando? Con nadie. Pero, ¿qué dices? He oído voces. ¿Con quién hablabas? Janet, no hablaba con nadie. Solo estamos tú y yo, cariño. Bien, ¿qué te parece? Este lugar me da mala espina. Quiero irme a casa. Quiero marcharme de aquí. Volvamos mañana. Pensemos lo mejor. Lo único que quería era largarme de allí. Podía ver la escena en mi cabeza, el público, la gente bailando. Nadie podía detenerme. Sencillamente tenía que adquirir el local. Desde el instante en que Bobby firma el cheque y compra el edificio, ya no hay vuelta atrás. Su esposa intenta apoyarle en todo. Me inspiraba mucho temor. Pero al fin y al cabo era su sueño. Yo sabía que era algo que había querido siempre. Por eso pensé, bueno, aguantaré y le apoyaré en todo. Un día, mientras Bobby y Janet adecentan el lugar, llega un desconocido. Hola. ¿Cómo le va? Hola, me llamo Carl Lawson. Carl Lawson había trabajado como empleado para los anteriores dueños del club. Pero debido a una serie de crueles asesinatos, habían tenido que cerrar y él se encontraba en el paro. Desde entonces estoy en paro. En torno a este edificio he visto más hechos violentos inexplicables de los que uno se pueda imaginar. En los clubes nocturnos es habitual que de vez en cuando haya broncas o reyertas. ¿Por qué lo cerraron? Pero aquí se daban con una frecuencia. Atraía gente rara, que no era normal. Necesito inmediatamente una ambulancia. Hay un hombre con herida de bala en el pecho. El último año del club fue el más violento. Seis homicidios. Según Carl, hay algo en el lugar que hace que la gente se vuelva violenta. Hay algo extraño en este lugar. Algo que impide mantener el negocio abierto. Aquí vamos a interpretar música country. No vamos a tener ese tipo de energúmenos, se lo aseguro. Sería un cambio a mejor, señor. Bobby está convencido de que su estilo de música atraerá a un público más pacífico. Desde entonces estoy en paro. ¿Se le da bien la brocha? ¿Con qué mano quiere que pinte? Bobby contrata a Carl como vigilante y chico para todo. Enseguida comprendí que con él me iba a llevar bien. Parecía muy sincero. Decía lo que pensaba y hablaba en serio. Estaría en la otra habitación pintando. Si necesita algo, pégueme un grito. De acuerdo. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Había sangre. Salía sangre del fregadero. El fregadero está vacío. No hay nada en el interior. Si no hubiera sido por él a saber lo que habría pasado. Había sangre ahí dentro. De lo que estoy seguro es de que algo obligó a esta mujer a meter la cabeza en el fregadero. Una mano me ha empujado a la cabeza. Entonces me di cuenta de que fuera lo que fuera, no bromeaba. Era peligroso y violento. Te lo aseguro, Bobby, había una mano que me empujaba a la espalda y me obligaba a inclinarme sobre el fregadero. Janet cuenta a su marido lo que sucedió, pero Bobby no da crédito a lo que está escuchando. Fue de repente y me soltó sin más. Y Tommy es crazy. Me dijo que era una locura. No nos creyó ni a Carl ni a mí. Pero sucedió de verdad. No quiero que le meta esas ideas en la cabeza. ¿Me ha oído? No me está metiendo ninguna idea. Sé lo que vi y sé lo que he contado. No creo en fantasmas. No creo en fantasmas. Tenía que haber una explicación lógica. Alguna razón. No podía ser. Carl, siéntese, por favor. No quiero que le caliente la cabeza con esas historias. ¿Me ha entendido? Y desde luego, nada de fantasmas. Bobby amenaza a Carl con despedirlos e insiste en contar sus relatos fantásticos. Ahora limpia el bar. Tiene que estar listo para la inauguración. Había invertido todos mis ahorros en el local. Lo único que quería era abrir. No quería saber nada de fantasmas. Y le dije a Carl, una y otra vez, que no hablara de ello. Y sobre todo, que no le calentara los cascos a Janet. Un poco después del incidente, el policía Larry Hornsby hace una ronda por la zona. Por algún motivo, aquella noche tenía una extraña acorazonada. Había luna llena. Algo estaba a punto de pasar. El policía Larry Hornsby solicita refuerzos ante la sospecha de que haya podido entrar un ladrón en el club de Bobby Mackey. ¡Shop! ¡Shop! ¿Ha oído eso? Sí Detrás del escenario Sí Vamos Bien ¡Policía! ¡Sálgate ahí! ¡Policía! ¡Salga de ahí! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! Sabía que había un hombre, una mujer y una radio encendida Oí las voces y oí la música Aquí no hay nadie ¿Cómo puede ser? He oído voces Yo también La puerta principal No había corriente ni nadie cerca de la puerta Nos quedamos aturdidos por así decirlo Nos quedamos anoladados Eh, eh ¿Qué vamos a poner en el informe que hemos visto un fantasma? Le dije que si lo poníamos en el informe Nos iban a mandar al psiquiatra Me limité a decir que entramos en el edificio Hicimos una comprobación Y nos aseguramos de que no había nadie Le veré mañana, ¿de acuerdo? Me largo de aquí Que descanse bien Pocos días después El policía Larry Hornsby Regresa al club Debido a que se ha producido un fatal accidente ¿Ha encontrado algo? No Bien, tenemos que sacar a estos tipos del vehículo ¿Tenemos algo con que tapar los cuerpos? En el coche no hay nada Escuchen, necesito que envíen un Audi móvil cuanto antes Se ha producido un accidente y hay dos muertos Es urgente Gracias Tome Después del levantamiento de cadáveres Regresamos a la casa Y llamamos para darle las gracias por facilitarnos los manteles Pero las puertas estaban cerradas con llave De la mujer Ni rastro Al día siguiente El policía Hornsby Habla con Bobby Acerca de la mujer que les facilitó los manteles ¿Se ha enterado del accidente de anoche? Sí, lo he leído en el periódico Pensamos que se trataba de una camarera Queríamos darle las gracias Pero Bobby Pero Bobby asegura que después de las 10 de la noche no quedó nadie en el club Jamás he creído en fantasmas Nunca Era un tema que me inspiraba risa Pero a partir de entonces Cambiaron muchas cosas Se lo repito a Larry Las puertas estaban cerradas con llave No había nadie No estoy insinuando que aquella gente estuviera mintiendo Porque la mayoría eran personas serias y de confianza Pero me cuesta mucho creer que hubiera algo sobrenatural O fantasmas O lo que fuese Tenía que haber una explicación lógica para lo que estaba sucediendo Maldita sea ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien Acabo de romper la última bombilla buena Tengo que ir a buscar otra Está bien Cuidado, ojo con los cristales No importa Ahora lo barro No hace falta que recoja nada Ya me encargo yo No, no se preocupe Está bien Enseguida vuelvo No, no se preocupe No, no se preocupe vamos adentro tranquila cariño vamos hay alguien aquí necesitamos ayuda es mi esposa se ha caído por las escaleras y está embarazada yo estaba aterrorizada porque tenía miedo de perder mi bebé entonces me puse de parto ¿qué ha pasado aquí? es mi esposa se ha caído por las escaleras yo estaba furiosa y aterrorizada me pasaba de todo tranquila cariño me dijo que algo o alguien la había empujado escaleras abajo y yo la creí pero la única preocupación de Bobby era su negocio oh cielos comprendo que quisiera mantener su buena reputación tenemos que hacer algo con estos espíritus esto no es normal es más no existen ¿qué demonios le pasan? para creerlo uno tiene que haberlo vivido ¿estás bien? ¿necesitas algo cariño? maldito cariño Janet da a luz a una niña de apenas medio kilo de peso buenas tardes hola nadie sabe si sobrevivirá a lo largo de las semanas siguientes la pareja vigila a la recién nacida cuando ya saben con seguridad que su hija sobrevivirá Bobby prepara la gran inauguración bienvenidos todos esta noche al club de Bobby Mackey espero que lo paséis muy bien el día de la inauguración yo estaba con la cabeza en otra parte bajo mucha presión vamos a empezar con un tema que os sonará a todos adelante Jeff Carl, Carl escuche no quiero que me hable de fantasmas míreme no quiero que les cuente a mis clientes nada de estas chandeces ¿de acuerdo? mi única obsesión era conseguir que el negocio funcionara bien no quería escuchar tonterías de fantasmas solo quería que el local fuera conocido por ser una buena sala de fiestas country pocas semanas más tarde Carl se instala en un apartamento situado encima del club pasa allí todas las noches en soledad me quedaba allí para vigilar el local para protegerlo solo salía en contadas ocasiones poco salía en contadas ocasiones no est Lautó solo salía en soluk me quedaba allí me quedaba allí aprovechen tengoSaü No, 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 no. 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 Yo prefiero morir antes que perder a Robert. No, 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 no. Johanna cuenta que su amante ha desaparecido misteriosamente. Ella teme que su padre lo haya asesinado, por lo que envenena a su padre y después se suicida. En las últimas anuncia que vagará eternamente por las estancias del club a la espera de que su amor regrese. No, 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 no. No podía respirar. Pensé que tenía un problema de salud, que debía ir al médico. Carl no puede dormir. De pronto, se va a la luz. Carl baja al sótano para comprobar el cuadro de la electricidad. Y se tropieza con una trampilla en la que nunca se había fijado. ¡Gracias! 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 Asustado y desesperado, Carl regresa al sótano provisto de un frasco de agua bendita. Creo firmemente en Jesucristo. Sabía que había algo maligno. Me hice con un frasco de agua bendita para evitar que lo que estuviera allí abajo subiera a la superficie. Aquí pueden estar aquí. ¡Gracias! 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 Carl sabe que sea lo que sea lo que hay en el Bozo es más fuerte que él. ¿Qué te parece, cariño? ¿Carl? ¿Se encuentra bien? En las semanas siguientes el comportamiento de Carl se vuelve muy extraño. ¿Por qué no lo está limpiando? Llegó un momento que no sabía si era Carl o era otra persona. ¿Se encuentra bien? Tenía que hablar con él durante un rato para saber cómo tratarlo, porque cada vez que me lo encontraba parecía una persona diferente. Ustedes se creen que están solos, pero no lo están. Carl, ¿qué le ocurre? Ya lo verán. ¿Bert? ¿Qué? Hace tiempo que te lo quiero decir, Bobby. ¿Decirme qué, cariño? ¿Es que no lo ves? Este lugar se convirtió en una parte de mí. Bobby Mackey sigue enfrascado en su negocio. Pide a un amigo, Doug Hensley, que le ayude a producir un anuncio de televisión. Vengan al mundo de la música de Bobby Mackey, donde la diversión no acaba nunca. ¡Corten! Bobby se resiste a creer que el local esté embrujado. Sin embargo, confía en su amigo y le cuenta los extraños sucesos que se producen. ¿Y cómo te va el negocio? Lo comprendo, pero ¿te importa si hablo yo con él? Si quieres hablar con él, no te lo voy a impedir, pero encantaría. Tan solo quiero que me diga lo que ha experimentado con la mayor claridad posible. Carl le cuenta a Doug que ha encontrado el diario de Johanna. y le habla de los dos hombres que ha visto en el sótano. Carl me dijo que aquel lugar estaba poseído por el mal. Y la única razón por la que permanecía allí era para proteger a Janet y a Bobby. Si no hubiera sido por ellos hacía tiempo que se habría marchado. Pero también me contó que... No nos quieren aquí. Había algo que le atraía. Hensley es escéptico por naturaleza, pero se toma en serio sus relatos. Aún yo estaba embarazada de cinco meses. Sentí que... Una mano me empujaba por la espalda, pero estaba sola. Al principio Janet me pareció más creíble que Carl. Porque su conducta era muy coherente. Le daba miedo incluso hablar de ello. Los que conocemos a Janet Mackey sabemos que jamás sería capaz de inventarse una historia semejante. Pese a su escepticismo, los hechos despiertan su interés. Acude a la biblioteca municipal para investigar el pasado del club. Realmente pensaba que Carl era esquizofrénico hasta que empecé a meter horas y horas repasando la historia de este lugar. En un artículo del Kentucky Post del siglo XIX, Hensley encuentra una explicación al relato de Carl. Me enteré de que en 1897 dos hombres habían sido ahorcados en Newport, Kentucky. Se llamaban Alonso Walling y Scott Jackson. Alonso Walling y Scott Jackson, dos estudiantes de odontología de Cincinnati, fueron condenados a la horca por el asesinato de una mujer de vida disipada llamada Pearl Bryan. Su cuerpo decapitado había sido encontrado en un matadero de Wilder, Kentucky. La maldición se cierna sobre muchas personas relacionadas con el juicio. Desde el calalso Alonso Walling lanzó una maldición. Juró que regresaría del infierno para perseguir a todos los que hubieran participado en el juicio y que poseería el lugar donde se encontraba la cabeza de Pearl Bryan. Hensley revela sus investigaciones a Carl y Janet. Les explica que tras el hallazgo del cuerpo decapitado de Pearl Bryan, los sabuesos siguieron el rastro que les condujo hasta el matadero. Los lugareños sospecharon que los asesinos, siguiendo un ritual satánico, habían arrojado la cabeza de la muchacha al interior de un antiguo pozo situado en el sótano del edificio. Pero la cabeza no fue hallada jamás. Doge añade que la sala de fiestas está construida sobre los cimientos del antiguo matadero. Por la noche solían venir adoradores de Lucifer a este lugar. En sus rituales satánicos arrojaban sacrificios de sangre por el pozo. El suelo solía estar lleno de sangre derramada. Había una tubería que conectaba con el alcantarillado. Por ahí vertían toda la sangre de los animales al río Likin. Lo que yo creo es que Alonso Walling y Scott Jackson siguen merodeando por este local nocturno porque es aquí donde hicieron desaparecer la cabeza de la muchacha. Tampoco se puede pasar por alto una clara coincidencia entre Johanna, Pearl Bryan y Janet Mackey. Janet Mackey me dijo que estaba embarazada de cinco meses y medio cuando algo o alguien intentó arrojar las escaleras abajo. Bobby, tienes que hacer algo al respecto. Pearl Bryan estaba embarazada de cinco meses y medio. Johanna, la bailarina del club, que se suicidó envenenándose, también estaba embarazada aproximadamente de cinco meses y medio. Doc Hensley sabe que hay espíritus enfurecidos en el local nocturno de Bobby Mackey. Con la esperanza de devolver la paz al edificio, invita a una medium llamada Patricia Michelle. Michelle es una medium muy conocida a nivel nacional y también es asesora paranormal. Según ella, es capaz de comunicarse con los muertos desde que era una niña. Patricia, le presento a Carl. Cuando llegué al club conocí a Carl, el vigilante. Están aquí. Se puso a hablar y yo le dije, hágame un favor, Carl. No me hable de espíritus. Deje que sea yo quien camine por el local y experimente lo que ha experimentado usted. Yo tengo lo que llaman visión interna o tercer ojo. Patricia nota la presencia de un espíritu. ¿Cómo te llamas? Y respondió, me llamo Johanna. Le pregunté, ¿qué te ha sucedido? ¿Por qué estás aquí? Ella contestó, ya sé que estoy muerta. Y yo le pregunté, ¿por qué no me dejas que te guíe hacia la luz? Y ella dijo, no señora, no quiero que me guíe hacia ninguna luz. Patricia comprende que el espíritu de Johanna ha optado por permanecer ligado a la Tierra. Mi opinión es que los fantasmas que moran en el club nocturno de Bobby Mackey creen que no tienen a dónde ir. Por eso prefieren vivir en este local, en lugar de desplazarse a un lugar donde podrían arder para toda la eternidad. Eso es lo que ellos creen. No veo la sala tal y como es, sino como fue antiguamente. No veo la sala tal y como es, sino como fue antiguamente. Patricia tiene una visión de la cabeza decapitada. Me invadió una sensación de náusea irreprimible. Sentía que todo me daba vueltas. Solo quería salir de allí. ¿Se encuentra bien? ¿Estás segura? Doc le traerá un vaso de agua, ¿de acuerdo? Aquí tiene. Gracias. La médium nota la presencia de dos espíritus malignos. Carl. Los dos hombres de la habitación. Creo que... Le dije, Carl, estos dos hombres de la habitación creo que están intentando apoderarse de su cuerpo. Ellos se sienten mejor así. Disfrutaban de mis sentidos. El tacto, el olfato, el gusto. A través de mí, me controlaban. Carl, ya se han ido. Carl, todo está arreglado. Ya se han ido. La médium le dice a Carl que no puede luchar solo contra ellos. Creo que va a necesitar la ayuda de un sacerdote. Decididamente noté que Carl estaba poseído. Entonces le dije, debe conseguir la ayuda de un sacerdote o de quien sea. Doc Hensley trae a un sacerdote de Pentecostés y se lo presenta a Carl. Me comentó que aquel era el lugar más maldito que había pisado jamás. Que estaba lleno de odio y maldad. ¿Por qué no me esperan aquí? Dijo. Llevo años haciendo esto y les aseguro que Carl Lawson sufre una posesión demoníaca. Recen por nosotros. De acuerdo. Me pidió que me quedara afuera. Carl y él fueron a la antigua cocina, se sentaron a una mesa y el sacerdote empezó a realizar el exorcismo. No, usted es una puerta viviente para los espíritus violentos. Es algo que desafía las leyes de la naturaleza. Ellos quieren vivir dentro de usted. Por eso le voy a pedir que arrecemos los dos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Carl? 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 No le voy a retar a nadie, señor predicador. ¿Quién eres tú? Alonso. Alonso debe abandonar el cuerpo de Carl. Y por eso yo te digo, reza al señor nuestro Dios y el demonio saldrá de tu cuerpo. El exorcismo empezó a ser muy violento y el sacerdote se asustó. Nos llamó a los demás hombres para que le ayudáramos a reducir a Carl. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que abandones este cuerpo. Sal del cuerpo de Carl. Empezó a hablar en latín y luego se puso a hablar en inglés al revés y decía, yo soy Satanás. Esta Biblia te lo ordena. Abandona el cuerpo de Carl. Y el escrito aulló como un perro. Sanatas, yo soy. Te obligo que escuches. Por eso te digo. En aquellos instantes ninguno de nosotros sabía lo que significaba. Pero después el sacerdote nos lo indicó. Lo escribió al revés y decía, yo soy Satanás. Santiago 4-7 te lo ordena. ¡Sométete a Dios! ¡Sométete a Dios! ¡Sométete a Dios! ¿Puede huirme? ¿Se encuentra bien? Cuando me desperté todo el mundo estaba mirando Yo estaba tumbado en el suelo, no sabía lo que había sucedido Tras el exorcismo Carl decide que ha llegado la hora de marcharse Me sentí diferente Que le vaya bien Me sentí cambiado Ya va siendo hora de marchar Cuídate Me sentí como un ser humano nuevo Creo que... Yo también me voy a marchar ¿Un café? Vamos, entra No, no es necesario Cuídate No hacía falta estar poseída por los espíritus para saber que tenía que marcharme Me fui y nunca más volví Hasta la fecha Bobby McKee asegura no haber presenciado nunca actividades paranormales en su local nocturno No sé si es el lugar al que me retiene O si hay algo desconocido que no me deja marchar Si en eso consiste una experiencia sobrenatural ¿Qué se le va a hacer? Yo me quedo aquí Bajo este club nocturno en las entrañas del antiguo matadero Aún se encuentra el pozo Para algunos es una puerta Tras la cual se oculta un poder maligno A la espera Nooo-yo... Gracias por ver el video.